¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Oh! 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 Conquerera, rechera, algo de ilusión, reina de Dios. ¡Uy! Quiero de vos, ¿Quién se atrevó? A besar, ¿Quién se atrevó? ¿A besar lesa lleno de ilusión? Cuando te preocupó, ¿Quién se atrevó? ¿Quién se atrevó? Compellidas, en solidas, se rescatará, buena bebida, un hueso, ¡Opa! de su corazón, a veces se atrevó. ¡Gracias!